Vino Sansón. En mi casa no puede faltar el delicioso vino Sansón. Siempre lo llevo en el mercado, porque el vino Sansón es pura vida. ¡Colalia! El vino, como siempre, a las dos, el paseo. Nuestro paseo, como siempre, y saludar a la gente, y entrar a comprar y me da vuelta. Y vuelta entera. ¡Nos gusta! Sí, es bonito. Muy bonito. Bastante moderno. ¡Belísimo! ¿Quién? ¡El Sansón! No eran comunistas. Era donarquistas. Se habían juntos. ¡El bolso! ¡El bolso! Sin polvo para la cara. ¡No se puede salir de casa! ¡A nosotras, mujeres decentes! ¿Dónde se vio? ¿Qué eso? ¿Dónde se vio? ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Sí! ¡Al mar! Nunca vi el mar. ¡Los jodiste bien! ¡Bien jodidas! ¡Bien jodidas! ¡Bien jodidas! Diles que todo bien! ¡Tenemos besos a todos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Siempre! ¿Qué?